Música Entonces me voy y por eso no te quiero desgraciado Si hace lo que te pegue la gana Bueno pues andate entonces Bueno pues ahí nos vemos y ojalá se salga bien con sus cositas Ah está bueno entonces hasta aquí queda para nosotros oíste Música Con eso me cambio de esa desgraciada La papagal con razón se me había puesto así Y así se había golpeado a Calvilla con ese enano desgraciado aderentado Música 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué haces? ¿Por qué estoy amarrada? Te mandé a traer para mí ¡Ahhh! Ya vas a ver lo que llevaron a la Olga Me llevaron ya Levantémoslo Ya vas a ver Ya me detenieron, no te malearon No, mamá Estoy aquí, vea Son papos No, mamá ¡Ahhh! ¡Patrón! ¿Qué les pasó? Dime ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué estas hombres? ¿Cómo los hombres? Decirle a este que me suelto. ¡Lo suelto! Gracias por ver el video.